Hoy en Minedo Informa, nos vamos a Cusco, donde la institución educativa San Luis Gonzaga, preocupada por el bienestar de sus estudiantes, viene desarrollando un plan socioemocional que contribuye a la mejora de aprendizajes y su formación integral. Nuestra institución viene trabajando con nuestros aliados, las universidades San Antonio Abad del Cusco, la Universidad Andina, la Universidad Continental, con sus psicólogos internistas, que vienen a hacernos talleres de soporte para la inteligencia emocional y para que los chicos sepan gestionar sus emociones. Con diversas actividades y talleres programados, esta escuela cusqueña hace frente a la violencia escolar, fortaleciendo la autoestima y autonomía de sus alumnos. Y en la hora de receso hemos pensado cinco actividades, La Voz Gonzaga, donde se va a hablar netamente sobre los derechos del niño, niño y adolescente, sobre cómo convivir con nuestros compañeros. También tenemos los bailetones para que los chicos puedan salir de su mundo y tenemos la hora del dibujo para demostrarnos cuán felices sienten educándose por la paz. Maestros, madres y padres de familia también participan activamente en esta tarea que cuenta, además, con otros aliados como el Centro de Emergencia Mujer, la de MUNA, la Policía Nacional, el Ministerio Público, ONGs y otras instituciones. Y ahora les contamos que los talentosos chicos del COAR Lima han desarrollado interesantes proyectos bajo el enfoque STEAM. Así les mostramos la mano robótica diseñada en cuatro días. En un principio se desarrolló como una prótesis, porque se piensa hacer un esqueleto que permita cargar más peso. La manipulación de objetos tóxicos o peligrosos, ya sea cuchillos o navajas. También para lo que son las recolecciones de basura podría ayudar bastante. Se puede sostener diferentes cosas. Esta placa funciona de pulgar, puede cargar peso, se mantiene y los motores no cambian. Otro invento creado por los alumnos del COAR Lima es este robot capaz de identificar a quienes no usan mascarilla. Sería el de acá que funciona a través del mando, a través de los joysticks. Y además de ello, la inteligencia artificial que está en nuestra laptop ahorita, que detecta si la persona tiene o no tiene una mascarilla. En este caso, el profesor detecta con verde, sin embargo, ahorita cuando se la quita, está detectando rojo, ya que significa que esa persona no está usando la mascarilla, no está cumpliendo con las normas. Estas creaciones de gran utilidad son resultado del taller de robótica donde jóvenes valores desarrollan su potencial científico y tecnológico. Y siguiendo con los colegios de alto rendimiento, esta es una buena noticia para todos sus talentosos estudiantes y egresados a nivel nacional, porque ahora podrán postular a la Universidad Nacional Agraria La Molina gracias al convenio firmado con esta casa de estudios, que les brindará facilidades para participar en el proceso de admisión. Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú